Es el juego 7, Andrade, Carmelo Hayes, ya el otro especial invitado, el 8-9. No, yeah, no, yeah. Las rodillas han salido lastimadas, Carmelo se aparta a tiempo, tremendo codo a la cara de Andrade. Busca más y se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva, cuidado con... ¡Ay, mi madre! ¡Cómo lo hace volar! ¡Qué manera, qué ejecución, qué dominio, qué talento! ¡Oh, qué española invertida como un veterano que es! ¡Qué maravilla absoluta desde la segunda posición incómoda por todos lados! Esto es un deleite ver esto, estos hombres enfrentarse, de verdad. Bueno, y debo decirlo que L.A. Knight me ha callado la boca, ha hecho un trabajo bastante correcto. Me parece raro, pero yo soy un hombre, un caballero y lo admito. Me he equivoqué. No he dejado de decirle yeah en ningún momento. Me equivoqué. Tú te equivocas todo el tiempo, es la primera vez que lo admito. Oye, oye, oye. Era difícil equivocarme con Andrade, pero sin embargo me equivoqué. ¡Eh, eh, eh! ¡Se lo lleva! ¡Cármelo, cármelo, cármelo! ¡Lo mete de cabeza, cármelo! Al fondo de lo que está. ¡Uno, dos y... ¡No! Terminaron los finales. ¡Favor para Ace! ¿En qué le hizo? Mira, mira, o sea, la verdad que... ¡Ah! Hermosa movida. ¡Por favor! Hermosa movida. ¿Cómo lo engaña? ¿Cómo gira? Papá fue como un torbellino alrededor del cuerpo de Andrade. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí creo que va a notar. Ahora sí creo que va a notar. Esto es asombroso, dice Brooklyn. Dice Nueva York. Hace el enganche. Busca un suplex, quizás. Un paquete. No, no. Dice que no Andrade. Le dio demasiado tiempo. Demasiado tiempo. No le puede estar un tiempito, Andrade. ¡Ah, ah! Lo vuelve a bloquear. Lo está anclando. ¡Mesaje, no hay mensaje! ¡Se lo lleva, se lo lleva! ¡Oh, Dios mío! ¡De cabeza! ¡Qué torbellino! ¡Qué gran impacto! Lo dejó mareado. Lo dejó completamente mareado. Y para que no, por favor, después de ese Destroyer, cualquiera. Y de verdad, si no fuera porque estamos en el juego siguiente, te diría, esto terminó. Pero es que estos dos se dan sorpresa, tan sorpresa. Y siguen yo no sé cómo. Esta vez sí le funcionó. En la esquina. ¡Uno, dos y tres! Nunca se puede dar por sentado. Quizás el enganche de pierna, que no existió, cambió la dirección. Se lo lleva con una bajita. ¡Uno! ¡Ay, árbitro, por favor! ¿Qué hora sufra de miopía? Mira, mira, mira. Está loco por darle un derechazo. ¡Uey! ¡Dios mío! ¡Ay! Mira, eh, 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 Nicaldis. Llámate otro árbitro, por favor. Y hace un suplejo precioso. Va a buscar el segundo. El segundo mío en el centro del ring. Y si hay dos, podría haber un tercero. Así es. Y la raza esto lo entiende y lo disfruta. Lo bloquea, lo bloquea, lo bloquea de la mejor manera. ¡Oh, se lo lleva directamente al enfrente, rompe cara! Y aquí, pero, pero... Lo va a volver a perjudicar. Lo va a volver a perjudicar. ¡Uey! ¡Oh, no! ¡Pero qué debajo! ¡Ey! Pero si tú eres el árbitro, hombre. Ya yo sabía que no podía equivocarme. Yo estaba dándome a mí mismo el beneficio de la duda para parecer normal. Pero con... Él mismo va a descalificar el tromate. ¿Por qué tendría que hacer sonar la campana ahora? Pero... ¡Uey! ¡Un contra! ¡Oh, no! ¡De los dos! Una construcción para Andrade. Pero... Pero es que solamente a Nicaldi se le ocurre que esto podía funcionar. ¡Ah! Y alguien va a hacer sonar la campana. ¡Por favor! ¡Ah! Vas a poner al lobo a contar las ovejas. Y el lobo lo ha comido. ¿Y a quién va a declarar ganador? ¿A LA Knight? ¡Claro! Eso es lo que va a hacer justamente. Yo espero que Nicaldi tome cartas en el asunto. Parece que es el cronometrista que está con él. ¡Al demonio con el juego 7! ¡Le puedo decir lo que es esto! ¡Le puedo decir lo que es esto! ¡Hay una pila de perdedores ahí en ese ring! Y solo hay un hombre. Solo un hombre que todavía es el campeón de Estados Unidos. ¡El ganador del juego 7! ¡Lo que todo el mundo está diciendo! ¡Yeah! Amigos, esto está clarísimo. Como un amanecer soleado. Este hombre no quiere enfrentar a ninguno de los dos. Y vino simplemente para sabotear un resultado que era muy provechoso para ambas superestrellas. Para ver finalmente cuándo los dos eran el mejor. Y nos quedamos con eso en la cabeza. Con puntos suspensivos. Preguntas y preguntas. ¡Y el se vale! ¡Y el se vale!